Atención, alarma. Se tiró el belly shop, ya buscando Lollipop, ya cansada de su amiga el robot. Ella estaba peleando desde el parking lot, tirándole a todo el mundo al WhatsApp. Y anda por ahí, ese es mi cochito de tití. Le gusta jugar con whipped cream, tirarse el split, fumarse la green. Uy, oh, después que salió un par de shows, ellas son las equis del top. Y se dobló, bajo bien, no, no, no. Está como un café, buena, fuerte y caliente. Mami, ¿qué fue? Dime, soy obediente. Se siente millonaria porque rica ya está. Y muchas bellas quieren esa mente. Usted es la excepción a lo que dije que yo nunca haría. A ver, María, vida mía. Voy a tiempo en esa vía. Sexy, sexy, sexy prendía. Bien arriba está bien loca. Puesta pa' ti. Está bailando en su nota, visto chito de tití. Permiso, que se jodió la bicicleta. Chequea como aprieta, se puso más coqueta. Uh, la neta. Ella es suertecita, pero todos la respetan. Uh, no sale de su casa sin lopeta. Cuidado que está en la descarga completa. Y anda por ahí. Ese es mi conchito de tití. Le gusta jugar con whipped cream. Tirarse el sweet. Fumarse la green. Uh, yeah. Uh, yeah. Después que salió un pal de show. Uh, yeah. Ellas son las equis del top. Y se dobló pa' el gobierno. Yo me soy de talentosa, toda una estrella porno. Juega con la esposa, quiere hacer tu soborno. Mi baby decente, con piquete de Londo. Se baña en aceite de Johnson & Johnson. Famosa sin sponsor, con sabor a vanilla. Se muerde en envidiosa porque ya le descuela. Un poquito de Nutella y se disfraza de abejita. Se traga toda la honey sin dejar una gotita. Gracias a Dios por el arroz y la bichuela de abuelita. Se le marcan las cachitas. La mami visita el gym. Cuatro veces la semana y cuando se pone el jean. Las babas se derraman. Y anda por ahí. Ese es mi conchito de tití. Le gusta jugar con whipped cream. Tirarse el split. Fumarse la green. Uy. Oh. Oh. Después que se dio un par de shorts. Ellas son las equis del top. Y se dobló. Bajo bien. Lo, lo, lo. 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 Lo, lo, lo. Lo, lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Gracias por ver el video.